Hola amigos, les habla Jessica de Jessie's Garden. En el blog de hoy, para Vida de Nosotros, les estaré dando unos consejitos para la temporada de huracanes. Cómo pueden proteger su jardín y su huerto. No olviden de darnos like en Facebook e Instagram y suscribirse a nuestra página de YouTube. Saludos amigos, como les mencioné, les voy a estar dando unos consejitos de cómo cuidar su jardín o huerto en la temporada de huracanes. En Puerto Rico, la temporada de huracanes comienza el 1 de junio y termina el 30 de noviembre. La planificación es lo más importante. Comenzando desde la ubicación de donde van a tener su jardín o su huerto, como también las fechas de siembra y trasplante. Si sembramos, comenzamos nuestros semilleros a principio de año, vamos a tener la oportunidad ya para junio de poder trasplantar las plantas que ya han germinado. También, si planificamos dónde vamos a ubicar nuestro huerto, tenemos la oportunidad de hacerlo en un lugar alto. ¿Por qué? Porque en la temporada de huracanes, una de las cosas que nos afectan es las inundaciones, la mucha lluvia. Y no queremos que nuestras plantas se vean afectadas por el exceso de lluvia. Si sembramos en surcos, lo cual le da una elevación a la planta, le damos la oportunidad de que entre estos surcos haya un buen drenaje. También, si sembramos cerca de cuerpos de agua, es un poco complicado porque estas plantas, en tiempo de huracán, por el exceso de lluvia, se van a ver afectadas por las inundaciones. También, si sembras en laderas o en jaldas, tienes que sembrar algún tipo de hierba o planta que evite que hayan deslices o que baje la tierra. El cambio de la tierra, el que se deslice o se contamine, ya sea con cuerpos de agua, sucios, esturosos, etc., va a cambiar la química que va a tener la tierra. Por lo tanto, la fertilidad de la misma se puede ver afectada en tiempos de huracanes. Esto, como les mencioné, es importante que donde baje la tierra, que tengan algún tipo, ya sea de grama o planta, que evite que la tierra baje o que hayan desrumpes de tierra. También, tomen en consideración, podar sus plantas, ya que en la temporada dura de huracanes y de tormenta, los vientos nos afectan. Al tu podar las plantas, evitas que se partan estas diferentes ramitas, las cuales si tocan la tierra, es más propenso a que le den hongo o alguna plaga a la planta. Si podas bastante la planta, especialmente cerca de la tierra, evitas ese contacto directo con la tierra. Si la hoja o las ramas se llena de tierra, es bueno limpiarla, porque como mencioné, esto evita o previene la contaminación con algún tipo de plaga. Los árboles es importante podarlos porque no tan solo nos puede afectar estructuras, sino que puede caer, hay algunas ramas que se caigan sobre nuestro cosecho o inclusive sobre personas. El tu podar las ramitas evita que los vientos afecten tanto el árbol, pero siempre es bueno tener árboles sembrados, porque esto es algo que corta los vientos, tanto que pueden afectar tu estructura de la casa, como también tu diferente sembradío acreedor de tu hogar o de tu huelga. Para proteger las plantas que tengas en tiestos, puedes localizar un sitio dentro de tu hogar o algún garaje que tengas para colocar los tiestos pequeños. Si son tiestos grandes y pesados, el consejo que te doy es que los acuestes. Lo más que puede suceder es que ellos vayan a rodar, pero si los tienes protegidos, esto no sucede. Si son tiestos pequeños, mejor tenerlos dentro del hogar porque van a volar con las velocidades del viento. También puedes perder muchas plantas, ya que la tierra se les va a salir a los tiestos, van a recibir demasiada agua y con la inundación o el exceso de agua las vas a perder. Mi consejo, o acuesta a los tiestos pesados o los que son pequeños, busca un sitio seguro para que los pueda guardar. Yo espero que estos consejos hayan sido útiles. Si ustedes tienen comentarios o sugerencias o experiencias que puedan compartir con nosotros, déjenlo en los comentarios y por favor, sigan nuestras páginas, apóyennos, siguiéndonos en Facebook, Instagram, tanto en Vida de Nosotros como a Jessy's Garden. También nos pueden seguir y suscribirse en YouTube en Vida de Nosotros para que puedan ver todos nuestros blogs. Gracias y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.